siguiendo con nuestro orden de presentación de entrenadores ya presentamos a los juveniles al regional femenino tercera división vamos a pasar a los cadetes no vamos a hablar con todos pero hay casos en los que tenemos que parar a presentar porque sé que son gente importante y van a causar noticia y dentro de una de esas bombas que le dije yo un día a richard que tenía alguna bomba pues tengo aquí un entrenador que va a entrar por año que viene al cadete b es un viejo conocido de esta casa y para mí es un gran placer presentar a david buenas tardes david pues muy bien y encantado de verte aquí de nuevo en esta casa como es esa incorporación aquí contento david yo recuerdo el día que te despedí era la cena del coa y dijo unas palabras allí de agradecimiento hacia ti y tú también y tengo una imagen que me quedó grabada que mientras tanto yo hablaba y tú todos los entranos de pista se pusieron en pie para escucharte y acabar con una votación bastante larga y eso no se me olvida la verdad es que fue un momento muy emotivo y es verdad que en los años que estuvimos trabajando conjuntamente en el coba dongga y tú que lo sabes formamos un equipo de personas vamos maravilloso sinceramente si la verdad yo cuando llegué al coba apenas yo recuerdo que teníamos dos equipos alevines y en tercera cuesta perfectamente y claro dije para crecer hay que crecer desde abajo tenemos que crecer la pista la verdad es que el antecesor tuyo alonso hizo un gran papel nos subió a segunda y luego llegaste a entrenar a jugar con el primer equipo se te había fichado luis miguel creo que venías del universitario ya habías estado en el fútbol base nuestro y fue una oportunidad para mí porque además de además de entrenar a de jugar en el primer equipo te comprometiste a ser nuestro coordinador y ahí pegamos un salto te te acuerdas que con tu te rodeaste de chusca y sigue dándolas todas en el hogones y de javi sánchez hicimos pegamos incluso dos saltos una primera y otra segunda te recuerdas perfectamente verdad claro que sí sí por supuesto es más recuerdo perfectamente que ya habíamos estado en contacto estaba carlos entrenando el segunda vez a mí y ahora mismo pasan de juvenil de cadetes a juveniles de la generación de cadete a y luego ya me incorporé de lleno no sé si recuerdas aquella en esa temporada luego ya me incorporé y eso es esto de formé primero digamos pareja con javi sánchez yo llevaba en segunda vez a mí me voy a tercera pero realmente esperábamos todos juntos lo que pasa que luego los sábados pues un grupo de jugadores iba a un lado y otro grupo de jugadores jugaba en otro en otra pista y en ese primer año ya conseguimos el ascenso en los campos de tercera benjamín a segunda y recuerden perfectamente que en el segundo a benjamín nos quedamos a un solo gol de poder ascender perfectamente y además el último partido que jugamos aquí que vino vía de pravia un jugador de ellos abrazó el balón dentro del área y el árbitro no pito el penalti aquí yo nos mató de acuerdos no lo vio lo que sea pero bueno aquí les mata pero bueno lo pasamos muy bien fue una época muy buena y que dejaron mirar aquellos no sé si se puede hacer también porque fíjate tú de todos aquellos críos que tenían 89 años pues muchos ahora están en el división de nor del sporting otros en la división de nor del reloj viedo espero que sigan creciendo y triunfando y algunos están en liga nacional y espero que este año puedan dar el salto de visión de honor fíjate que hay que generación cuando pasan por los que todavía hablamos el otro día de ella lo escogió Jaime y quedaron en segunda infantil siendo primer años campeones y sacaron más de 10 puntos al reloj viedo B fue una generación francamente buena esa generación yo te estaba hablando antes del primer año esa generación fue la que cogió el chus en el segundo año lo que estoy yo como coordinador y ascendieron de segunda vez camino a primera y además de manera muy holgada no sé si se habían perdido un partido y todo lo demás eran victorias y claro no no por supuesto que después de ellos yo os he seguido no desde la distancia y vamos sé que han formado grandes equipos y que han dejado huella allí donde estuvieron sí sí bueno tú sabes que el coba siempre da paso adelante y desde que tú te fuiste se fueron dando pasos yo cuando llegué dije para que esto crezca tenemos que tener buenos coordinadores buenos entrenadores y había un coordinador de campo y otro de pista que de pista es tuyo y ahora ya ya no hay un coordinador ya hay un equipo de coordinación tanto en pista como en campo y en pista somos tres y en campo son un montón de ellos que irás conociendo poco a poco y eso este año nos va a hacer dar un salto porque van a venir buenos entrenadores uno de ellos está aquí hablando conmigo y también buenos jugadores y estoy pensando cuando tú te fuiste que vino a riega también nos pegó un empujón y ahora mira tenemos un coordinador de pre benjamín otro de benjamín y por encima de ellos un director deportivo en pista aquel trabajo que tú llevabas que era francamente agotador ahora eso de otra manera y cuando hay muchos ojos siempre se trabaja mucho mejor y se reparten los trabajos y todo mucho más mucho más encauzado sí, la verdad que me parece una gran iniciativa todo lo que sea coordinarse y que la gente trabaje conectada y sobre todo que ese trabajo pues digamos se comparta por supuesto que van a aportar mucho más varias personas que solamente una te alejaste del fútbol porque tenías que encazar tu vida tú habías hecho magisterio y querías trabajar como maestro estuviste este año a punto de sacar la posición la plaza fija no pudo ser pero estuviste muy cerca pero ya con los puntos que vas cogiendo y la experiencia y el tiempo pues ya tienes una plaza casi casi segura y cerca de casa y eso te vino a dar la oportunidad de volver al mundo del fútbol pero el año pasado recuerdo que te llamó Lugones y te volviste a enganchar y recuerdo que antes de dar el 100 Lugones me llamaste a mí como pidiéndome permiso y dije, bueno David, da el paso adelante por favor ¿cómo fue eso de volver al fútbol? bueno, pues mira, fue casual sinceramente porque bueno, yo en esta temporada última al ser el año de oposición era muy complicado saber dónde podrías estar si ibas a tener plaza o no, digamos que todos esos años que vuelvo a ver oposición la vista se reconfigura y bueno, y se puede hacer más complicado el hecho de trabajar o más bien trabajar cerca por lo menos a mí en este caso jugó en mi favor yo sí me acerqué bastante y estoy, digamos, relativamente ya cerca de casa y la vuelta al fútbol, pues lo que te decía, Gerardo fue casual que a través, gracias a Fabio enamorado que está entrenando en el primera juvenil de Lugones me llamó para plantearme coger el equipo de Ibereri en segunda juvenil que se habían quedado sin entrenador y que bueno, que sí me gustaba la idea y sinceramente yo estuve encantado o sea, encantado con el club encantado con los jugadores aunque bueno, los resultados, bueno, pues no estaban acompañando en demasía pero sí es verdad que el grupo humano era muy bueno bueno, y ahora llegas aquí y vas a entrenar al KDTV que bueno, muchos conoces bueno, conoces yo creo que casi todos porque desde los juveniles de último año hasta los pequeños alguno pasó por tus manos o por lo menos estado de tu coordinador e hicieron una gran campaña el año pasado con Jaime y este año, bueno, por lo menos media docena o más ya te conocen a ti ilusionado con este nuevo reto en el KDTV pues la verdad que sí la verdad que muy ilusionado porque bueno, ilusionado por varias cosas lo primero por poder volver al Covadunga ver cómo, bueno, pues desde fuera cómo es lo que tú dices cómo ha avanzado cómo se va configurando las cosas cada vez está más gente trabajando dentro de Kyuub y bueno, eso favorece, por supuesto y la verdad que en el equipo también en el equipo pues directa e indirectamente como entrenador o como coordinador tuve a varios de los jugadores y algunos de ellos los conocí pues como como contrarios en otros equipos que ahora pues gracias a todo ello están con nosotros entonces, pues con muchas ganas sinceramente, Gerardo de ponerme manos a la obra no sabemos cuándo vamos a empezar nadie sabe cuándo esto va a volver a empezar pero lo que sí sabemos es que vamos a empezar y que tú vas a estar aquí y eso es una buena noticia tú siempre tuviste muy buen feeling con todos los jugadores que estuvieron contigo y con los padres que hay veces que siempre hay alguno pues que no encaja bien con el perfil de entrenador pero siempre que yo pongo aquí una noticia de David siempre salen muchos me gustas y estoy seguro que cuando cuelgue hoy esto pues estoy seguro que va a haber un montón de me gustas y que mucha gente le va a ilusionar que vuelvas y que vuelvas a entrenar a su hijo eso sería para algunos una gran noticia Sí, bueno yo también sinceramente orgullosísimo una vez más de poder volver al Covadonga y sobre todo pues bueno ver como lo que hablábamos antes esta estructura como está creciendo la fortaleza que está cogiendo el Covadonga a nivel de fútbol base así como el tercera división y el hecho de que me deis la oportunidad de formar parte de todo ello y de poder volver a conectarme con chicos y chicas que ya estuvieron en pista para mí es muy gratificante la verdad Bueno de todas maneras te fuiste pero siempre estuviste yo desde que tú te fuiste ya saqué el billete de regreso intenté por todos los medios que tuvieses esta oportunidad que ahora te llegó además te ibas a medias porque estabas con nosotros en el campus de verano recuerdo o sea que siempre te tuvimos siempre te tuvimos cerca Bueno y además en el mes de agosto tuve la gran suerte de poder representar a la selección española de minifútbol y Cristian buen amigo mío pues me permitió entrenar con con el equipo de regional en el que él era el entrenador entonces bueno agradecerle ese gesto al Covadonga porque me permitieron poder pues interactuar con un grupo y ponerme en forma para ir a jugar a aquellos partidos Pues mira David yo sé que voy a hablar más veces contigo porque me da siempre mucho juego no vamos a alargar mucho esto porque en las conversaciones largas luego la gente casi no las acaba así que simplemente agradecerte que te hayas comprometido de nuevo con el Covadonga darte la bienvenida y desearte todo tipo de éxitos en esta casa y espero que que sea un matrimonio muy largo el tuyo y el Covadonga Pues sí ojalá que sea así muchísimas gracias a vosotros Gerardo y a ti personalmente y nada ya sabes donde estamos para lo que quieras y para lo que necesites Seguro que nos vemos pronto y nos podemos abrazar que esta época no hay manera de acercarse a nosotros bueno lo dicho lo dicho David un abrazo y suerte muchísimas gracias Gerardo igualmente un abrazo un abrazo